Magallanes TV de esa presentación hoy, justamente en la pasada me decías que no conseguías alguna consistencia en alguno de tus picheos pero hoy que tal? Mira el comando, el comando de los picheos hoy fue bueno, el comando estaba donde yo quería, la curva la recta, el cambio, todos los picheos estaban trabajando, creo que esa fue la diferencia de la vez pasada que los picheos estaban un poco más descontrolados como decimos nosotros. Algo de particular que viviste en este parque en comparación con lo que te ha tocado pichar en Valencia, en Caracas Mira yo creo que para mi es lo mismo, los fanáticos en todos los estadios son los mismos gritos allá, gritos aquí, ponches honrom, todo, yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que tiene este béisbol aquí en Venezuela que la fanática, me ha tocado pichar en tres escenarios diferentes y los tres divididos lo mismo, claro Caracas-Magallanes es diferente, pero casi lo mismo en los tres que he lanzado. Magallanes necesita victorias y se están dando en este inicio de la semana 12 es probable que en la última semana volvamos a ver Eduardo Rodríguez, que plan vas ahí más de 5 innings, cuántos picheos Mira no sé, de verdad, me tocó otra salida así como tú lo dijiste, pero no sé cuántos innings en realidad me tocan, no sé cuánto voy a lanzar todavía tengo que hablar con mi pichincó a ver cuánto me toca lanzar ¿Tu mensaje a la fanática de Magallanes? Sigue con nosotros, que vamos a ganar y vamos a pasar Eduardo Rodríguez hoy con la primera victoria de por vida en la liga y usted lo siguió a través de Magallanes TV Y bien amigos de Magallanes TV Victoria 26 para la nave turca en esta temporada en el inicio de la semana número 12 una serie de tres juegos acá en Margarita y este hombre dio un cuadrangular que a la postre le dio la victoria al equipo John Bill un abridor de bravos que te había dominado por la vía del ponche y luego tú hiciste esos ajustes y le sacaste el cuadrangular háblame de ese turno Bueno, primero que nada, te las gracias por la oportunidad bueno, en ese turno me concentré total de hacer un buen contacto ya que tenía corredores en posición anotadora otra vez volví a olvidar lo que pasó en el primer turno y concentrarme en ese turno que fue importante y gracias a Dios salió a Tazo Llegar a la isla con el ánimo de ir juego a juego pero de conseguir victorias, Humil Bueno, este, mire, yo pienso y creo que todo comienza desclujado y la positividad que tenemos nosotros de que comenzó el juego fue algo increíble y pienso que eso fue factor importante para ganar la victoria del día de hoy La fanaticada está siguiendo todos los pasos de la nave turca ¿Qué mensaje de ánimo le das tú? Bueno, que nos sigan apoyando que todavía hay Magallanes para rato Felicidades, Humil Gracias, Humil Humil Pinto, hoy el hombre más valioso a la ofensiva por parte de navegantes del Magallanes Magallanes TV Música 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 Gracias por ver el video.